Imaginan el futuro en Marte y diseñan un prototipo para moverse allí. El equipo de la Universidad Politécnica de Valencia está entre los cinco finalistas del mundo del concurso organizado por la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, que busca las mejores aplicaciones para el espacio. Han diseñado un prototipo llamado Mars UPV, que combina tres ideas revolucionarias, un exoesqueleto inteligente, una mochila propulsora y un casco de realidad aumentada. Han competido con cerca de 1.300 equipos y el jurado de la NASA ha elegido su proyecto en la categoría de Mejor Uso de Hardware, junto con otras cuatro propuestas de Inglaterra, Francia, Bulgaria y Argentina. El equipo está formado por tres investigadores del Instituto CMT Motores Térmicos de la UPV y 15 alumnos o antiguos alumnos de la UPV miembros de la asociación MAKERS dentro de la generación espontánea, el programa de la universidad que promueve las competencias transversales. Desde Motores Térmicos hemos hecho el análisis de la misión, el análisis de cómo obtener los recursos de Marte y hemos participado en el diseño en 3D de todas las piezas que componen el exoesqueleto y el jetpack, así como del sistema de realidad aumentada que utiliza el astronauta para obtener información del terreno. Tienen el premio al alcance de la mano. Te garantizan un pase a una zona especial más cercana al lanzamiento y te dan un tour por el centro espacial y es un trato un poco especial. También hay entrevistas con astronautas y visitas las instalaciones que están muy bien. Han realizado un prototipo que permite al usuario familiarizarse con el uso del dispositivo y que en redes sociales ha despertado el interés de una joven aspirante a astronauta. Es una chica de 18 años que está ahí entrando ya en la NASA y se interesó por nosotros, empezó a preguntarnos sin parar, revisó el proyecto. ¿Quién sabe si será ella quien en un futuro utilice el dispositivo Mars UPV? Viable es. Una gran parte del proyecto no era solo el hacer un prototipo y poner en valor lo que llegas el fin de semana, sino que lleva detrás un estudio teórico y técnico importante que asegura la viabilidad técnica de la propuesta. Hace dos años uno de los miembros de este equipo, Joan Carles Sebastià, ya tuvo la ocasión de visitar Cabo Cañameral gracias al proyecto del casco Space Helmet UPV, que resultó ganador en su categoría. Cabo Cañameral